¡Pásate! ¡Ahorita tengo algo! ¿Me digo para Fernando? ¿Sí? ¿Si me gusta sentarte? Por favor. Sí, claro. ¿Crees que te puedo agarrar algo para beber? Sí, agarra lo que quieras. Ahí está. Va, chido. ¿Y cómo te llamas? Yo te hago. Ah, qué chido. Pues que todo el acto sea salvaje y que sea rudo. Eso aumenta mucho más la interacción entre nosotros. ¿Y de plano? Sí, de plano. ¿O sea que nada de romance ni esas cosas? Pues ya cada uno pone sus términos. Pone sus reglas y puyas. Lo que sea.